Me pongo el lobante y entro pa' tu casa, mami Ella no se vira por la fama ni tampoco por dinero Ella está conmigo porque de tanto yo fue el que la llevaba al cielo Me pongo el lobante y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida amante y también yo puedo ser tu amante Me pongo el lobante y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida amante y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, ya mames, si este bicho quiere comer Mato y mato por usted, solo, solo por usted Me gustan bonitas como usted, esta noche contra la pared Tú eres mi gata, la que trata, que no meta la pata Con la policía o con las cosas malas Eres lo que estuvo cuando no había nada Y la que estará cuando juzguemos mucha plata Mami, me gusta el deporte europeo Como tú caminas, mami, no lo veo Y si tu neta, yo ninguna quiero Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor Yo por ti, tú por mí, ya lo diría Ahora yo te pienso todo el día Antes tú me escuchabas, ahora tú eres mía ¿Quién diría que? Tú a mí me gustas como me gustan las prendas de Jordan Mientras tú me besas, mi bolsillo está que engorda Yo por ti, tú por mí, mami, ¿qué es la hora? No me rompa el cora Me gusta ese flow violento Mata tan, tan, tan de la show adentro Con tus movimientos ya me pongo inquieto Y el que te toque un pelo lo dejamos tieso Me pongo lobante Entro pa' tu casa, mami, para robarte Soniendo con mi davante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, ya mami, si este bicho quiere comer Mato y muero por usted Solo, solo por usted Me gustan bonita como usted Esta noche contra la pared Tu conjunto que al irme provoca Por tus ojos rojos Sé que tú estás en la nota A mí me gusta cuando tú te me pones bien loca Porque te me subo encima y te me alborotas, lucas No, no puedo decirte Me hace falta mi amor En mi habitación fumando un alumbrón Fumando un alumbrón Pasándolo, cabrón A ti siempre se te sube ese majón Y me pongo los guantes Brrr